Y vamos a hablar precisamente de esta denuncia que presentaba durante la mañana la concejal Cecilia Chacón. ¿Cuál es el tema? Ella habla de irregularidades en los títulos de propiedad que adquirió Edwin Saavedra en la curva de Holguín. Los mismos sólo señalan 26 mil metros cuadrados y no 47 mil, como figura ahora. De hecho, exige una explicación. La situación del concejal Fabián Ciñani se complica. La concejal Cecilia Chacón hizo conocer una nueva denuncia donde señala que existen irregularidades en los títulos de propiedad que obtuvo Edwin Saavedra en la curva de Holguín. Revela que sólo es dueño de 26 mil metros cuadrados y que se habría afectado al municipio paseño apropiándose de terrenos municipales. 47 mil metros con papeles y registro en derechos reales puede ser un poco complicado. Ha realizado un trabajo de ingeniería legal de lo irregular, para decirlo cortito. Y sigue una secuencia de realizar tres escrituras públicas primero, sobre una misma venta y luego una fusión de partidas. Y paso a explicarles. Primero, suscribe el año 94 una escritura pública, la 482. Esta escritura pública, hasta el momento, nosotros no conocemos su texto. Se la ha estado requiriendo al Ejecutivo Municipal, se ha estado pidiendo en la notaría. No se la ha visto. Edwin Saavedra nunca la presenta. Esta escritura estaba en los archivos del Ejecutivo Municipal hace años atrás. Se ha rastreado, se tiene evidencia de ello. Pero los funcionarios del Ejecutivo Municipal no dan cuenta de esta escritura. La concejal Cecilia Chacón se habría sumado a la denuncia el pasado 21 de marzo, donde manifestó que existen irregularidades en un convenio aprobado en el periodo 2017 por el Consejo Municipal entre la Alcaldía y el empresario Edwin Saavedra Toledo. Según Chacón, la esposa de Ciñani, Maricruz Medrano, era apoderada legal de Saavedra. Ahora señala que existen tres modificaciones en la obtención de los terrenos en la curva de Olguín. Es la escritura pública que demuestra cómo Edwin Saavedra adulteró la superficie original de uno de sus predios. Y es por eso que no se puede decir que todo está bien, que no existen irregularidades. Esta escritura demuestra el origen de estas irregularidades, que tiene que ver con la extensión irregular de la superficie. Si el señor Saavedra no es dueño de la superficie que dice ser dueño, ¿cómo pueden autorizarle un cambio de uso de suelo? ¿Cómo se puede suscribir un convenio para autorizarle además la posibilidad de construir hasta 65 pisos y más de 350 mil metros cuadrados? Esta escritura pública que les mostramos el día de hoy es la prueba de que existen irregularidades, de que se tiene que investigar, de que no es posible que el municipio, que debe precautelar la propiedad municipal, esté al margen de esta investigación. Tenemos que tomar la cabecera y dirigir una investigación desde el gobierno municipal sobre este incremento. Chacon reiteró que se presentó un claro conflicto de interés, ya que no se aclara de forma firme cuál es la realidad de la obtención de los terrenos. Por ello, una vez presentada su denuncia en el Consejo Municipal, manifestó que también esta denuncia lo realizará ante el Ministerio Público.